La semana pasada tuvimos el informe anual de política monetaria del Banco Central que con muchas cifras, muy completas, dio un juicio de un deterioro profundo en nuestra economía muy superior a lo que se esperaba, en palabras textuales. En vista de esto nosotros hemos querido saber si el gobierno comparte ese diagnóstico y qué está haciendo para recuperar el funcionamiento de la economía. Ahora, lamentablemente el ministro que planteó una agenda de cosas muy concretas y muchas de ellas muy interesantes y útiles, se hizo cargo de las inquietudes que nosotros planteábamos. ¿Cuál es el pronóstico que tiene del crecimiento económico para el resto del año? ¿Cuál es el pronóstico que tiene para saber si va a haber o no empleo? Y adicionalmente, ¿cómo se resuelve el problema quizás más central? Que es el de la falta de confianza que se ha producido a raíz del clima refundacional, al clima de reformas totales que está impulsando el gobierno. ¿Qué va a pasar con las que no se han impulsado? Le hemos hecho un llamado a la moderación para precisamente calmar ese clima de incertidumbre, pero no hemos tenido de parte de él una respuesta satisfactoria a nuestro juicio.